Hace mucho tiempo, tanto, que ni mi bisagüera que me contó esta historia, sabe cuánto son. Era una cebolla morada, gruesa, con frondoso moño verde, perdidamente enamorada del señor Ajo. Oigan, pero qué orgulloso era, ni siquiera la miraba, y además solía decir que era el único vegetal que tenía cabeza. Un día, una cocinera alberesto, supo cómo poner las cosas en su sitio. El señor Ajo y la cebolla los puso juntos en la comida. A todos le protesto unió, incluso al señor Ajo, aquel que con el calor del fuego se le derritió la vanidad. Entonces, no se separaron a más, y desde el sentimiento de la cebolla, solo queda el recuerdo. Por eso, cuando cortamos una, los ojos se nos llenan del ajo, y al señor Ajo, a este lo machacamos, para que no se vuelva a ser importante otra vez con su esposa. Recuerden, no se aferren a la vanidad, para que no nos machacen el corazón.